Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Hoy vamos a hablar de tablas de frecuencia para variables cualitativas en Excel. Este es uno de los videos de la serie de la introducción a la estadística descriptiva. Tenemos entonces aquí nuestro ejemplo. En un estudio de resultados de la institución educativa CERCAIN se revisaron las calificaciones finales de un grupo de estudiantes. Las posibles calificaciones fueron excelente, alto, básico y deficiente. Los datos que se recogieron fueron los que tenemos acá. Nuestra muestra fue de 26 estudiantes. Veamos. Significa eso que N es igual a 26. Nuestra muestra es de 26 estudiantes. Recuerde que para desarrollar este tipo de ejercicios usted debe saber qué es la frecuencia, qué es la frecuencia acumulada, qué es la frecuencia relativa y qué es la frecuencia relativa acumulada. Si no lo recuerda o no lo tiene claro, le recomendamos que vaya a videos anteriores de este canal. Entonces, ahora, ya que hablamos de esto, vamos a solucionar el ejercicio. Todos los datos ya los tenemos en Excel. Acá tenemos entonces todos nuestros datos. Ya adelantamos un poco la tabla. Todos los datos los tenemos arriba y son los mismos que presentamos en la diapositiva. Tenemos acá los niveles de calificación excelente, alto, básico y deficiente. Tenemos acá nuestra variable y tenemos su notación. Vamos a encontrar entonces la frecuencia absoluta. Para encontrar la frecuencia absoluta de cada una de estas variables utilizamos la función contar sí. Esa función nos va a pedir un rango y luego nos va a pedir la categoría que va a contar. Entonces la categoría se llama E mayúscula y lo que él hace es contar cuántas E mayúscula tenemos allá. Este ejercicio solo lo vamos a hacer una vez. Estudiantes con desempeños excelente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No deben haber más E en nuestra tabla de datos brutos que tenemos acá. Ahora para encontrar los chicos que tuvieron desempeño alto utilizamos lo mismo. Contar sí, él nos va a pedir el rango donde va a contar y luego le decimos cuál es el criterio de contar que se llama alto. Los chicos con desempeños altos fueron 5. Ahora para encontrar la frecuencia absoluta de los chicos con calificación de desempeño básico utilizamos la función contar sí. Buscamos el rango y le decimos cuál es el criterio que en este caso nuestro criterio es B. Y realizamos el mismo ejercicio para los chicos que tuvieron desempeños que se consideraron deficientes. Identifico el rango y después del rango le digo el criterio a contar. ¿Cuántos chicos tuvieron desempeños deficientes? Fueron 8. Ahora hallemos la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada no es más que la suma de las frecuencias absolutas. Entonces para los chicos que tienen desempeños excelentes su frecuencia acumulada es 8. Para los chicos que tuvieron desempeños altos va a ser 5 más 8. Para los chicos con desempeños básicos va a ser igual a 5 más 13. Y para los chicos con desempeños deficientes va a ser 8 más 18. Eso es igual a 26. Y ya habíamos dicho que el tamaño de nuestra muestra n era igual a 26. Por otro lado la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partida sobre n. Entonces para hallar la frecuencia relativa de los chicos con desempeños excelentes vamos a decir que eso es igual a 8 que es su frecuencia absoluta dividido sobre el tamaño de la muestra que es 26. Por otro lado para hallar la frecuencia relativa de los chicos con desempeño alto va a ser igual a 5 que está en D8 dividido sobre 26. Y podría replicar la función. Listo. He hallado la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa acumulada es muy sencillo hallarla porque es la frecuencia acumulada sobre el tamaño de nuestra muestra. Entonces que vamos a decir que la frecuencia relativa acumulada para los chicos con desempeños excelente va a ser igual a 8 dividido sobre 26. La frecuencia relativa acumulada para los chicos con desempeños altos va a ser igual a 13 que está en L8 dividido sobre 26. Y podría jalar la función. He construido entonces la tabla de frecuencia para los datos que se nos dieron inicialmente. Ahora podríamos hacer una representación gráfica. Realizar la representación gráfica en Excel es bastante sencillo. Voy a señalar las columnas que quiero representar. Voy a insertar. Voy a gráficos. Y le digo pues qué tipo de gráfico quiero. En este caso voy a elegir el gráfico de barras. Entonces en este gráfico lo que vamos a tener es variable contra frecuencia. E tiene una frecuencia de 8. A tiene una frecuencia de 5. B tiene una frecuencia de 5. Y D tiene una frecuencia de 8. Hasta acá vamos a dejar este video. Muchas gracias por vernos. Recuerde que este canal se llama Juan Matik. Que para nosotros es importante que se suscriba. Recomiende los videos. Deje preguntas. Recomiende algunos ejercicios. No siendo más no nos queda más que agradecerle. Esperamos que tenga un excelente resto de día. Muchas gracias por vernos y por llegar hasta este punto. Bendiciones. Bendiciones.